Hoy estoy muy feliz. Hice una convocatoria para ver si alguien me mandaba algún cuento para leerlo. Y hoy voy a leer uno que me mandó una buena amiga. Bueno, la hija de un buen amigo. Mónica. La hija de un señor que se llamaba Raúl, que era una excelente persona. El cuento lo ha titulado Cuento de Navidad. Y voy a contároslo porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Yo hice la convocatoria para ver si llegaba alguno más. Y ha llegado este y el de otro amigo, que os lo leeré otro día. Vamos a ver si soy capaz, sin que se me trabe la lengua. Voy a buscar las gafas de cerca. Porque es que si no... Es tan pequeñita la letra que no voy a ser capaz. Querido Papá Noel, sé que a estas horas, y más en este día, yo debería estar en una cama. Pero hace un tiempo que vengo oyendo las noticias y me ha hecho ponerme a pensar. Y sé que para algunas personas esta noche buena va a ser diferente. Te lo voy a explicar. Este año los niños de un lugar llamado La Palma están muy afectados por un volcán que no para de escupir lava. Y muchos se han quedado sin casa, sin juguetes y sin nada. Así que en nuestra casa, he propuesto y hemos tomado una decisión. Que solo nos dejes un regalito a cada uno. Los demás que te pidan la carta, se los llevas para ellos. También quiero que este año, cuando pases por mi casa, recojas una cajita que está llena de besos y abrazos para todos esos niños que sepan que en la distancia estamos con ellos y que todo va a solucionar. Ya sé que tú eres mágico, pero por favor, ten cuidado cuando sobrevueles la isla. Tendrás que estar muy atento y dejar los paquetes en algún sitio seguro. Ya sabes que en el aeropuerto, muchos días, no se puede aterrizar, está cerrado. Y yo creo que ni con el trineo sería escapar. Silencio, silencio. Ya se oye a lo lejos el trineo, los cascabeles. La gélida noche de diciembre empaña las ventanas del salón. ¡Rápido, chicos! Tenemos que preparar el aventuramiento para Papá Noel y los renos. Estarán agotados. Es una noche mágica y Papá Noel lo sabe. Por eso lleva su trineo, cargado de paquetes de diversos tamaños y colores. ¡Uy! Ya veo los renos acercarse por la ventana. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Deprisa, a la canita! Menos mal que Papá Noel no me ha visto. Si no, me remiría por estar aquí escribiéndole a estas horas y no estar durmiendo y soñando con su llegado. Hoy es noche buena y como cada año es una noche mágica, noche de amor e ilusión. Que no se pierda nunca. ¡Feliz Navidad! Gracias, Mónica.